Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande, que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande, que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande, que llego a la escuela. Jumelo con mis alza, en un pueblo de Cuba, conmigo salera, a recogerse con los grandes, a recogerse, y llego de escuela, que llegaron los pecares de La Habana. ¡Hey! ¡Hey! ¡Repítelo todo a mi chama! ¡Hey! ¡Hey! ¡De vuelta! Mi nombre es William, soy de Cuba y te estoy invitando a que vengas y pruebes la salsa cubana. Aquí hacemos rumba, cha-cha-cha, son bachata, reggaetón y la rueda de salsa cubana. Todos los martes y los miércoles a partir de las 7 de la noche estamos aquí en el Love House, en el centro de Dublín. Es la mejor oportunidad para aprender y disfrutar. Entonces, ¿qué esperas? Solo únete a la clase y disfruta con nosotros. ¡Muchas gracias! ¡Hey! ¡Vamos! ¡ when we go there! ¡Hey! Vengo a regalarte lo que a ti te gusta, lo que a ti te llena Pa' que no goza tu manera Tú vengo de Cuba Como tú quieras Conmigo sale Con este ritmo yo te pongo a bailar Con este ritmo yo te pongo a gozar Tú vengo de Cuba Conmigo sale Mami, enséñame tu sabrosura Que nosotros somos lo mejor que hay en Cuba Tú lo dudas Tú vengo de Cuba Conmigo sale De aquí, de donde la gente viene y va Y tú al que se va a querer mirar ¿Por qué será? Ven que yo te lo voy a explicar Pachucalo, pachucalo, pachucalo Pachucalo, pachucalo, pachucalo Pachucalo, pachucproofis Gracias por ver el video